Hola, buenos días, buenos días a todos. Hola, buenos días a todos. Hoy celebramos una nueva edición, la segunda del curso 2021, perdón, 2022 de los Encuentros Profesionales que Fundación Welters Club y ESA de Law School vienen organizando desde el año 2013. Hoy, como sabéis, vamos a hablar de modernización de la justicia en la era digital, porque la digitalización se ha convertido ya en un objetivo común de todos los operadores del mundo de la justicia, el ministerio, las comunidades autónomas y todos los colectivos profesionales involucrados en este ámbito. En noviembre pasado, durante la última edición del Legal Management Forum, se celebró un debate sobre este mismo tema que ha dado mucho, mucho que hablar. En ese debate se dijo que el guión de la mejora de la justicia lo escribe la propia sociedad, que reclama, como todos sabemos, una justicia más ágil, más eficaz, más flexible y, en definitiva, más digital. En este debate, uno de los ponentes incluso llegó a sostener que no se ha avanzado gran cosa en el mundo de la justicia desde la publicación en 1997 del Libro Blanco. Quizá esta afirmación parece algo exagerada, pero hemos podido observar que algunos factores disruptivos, entre los que obviamente destaca la pandemia, pero también otros, como la proliferación de soluciones tecnológicas especializadas o incluso el impulso que el sector privado y algunas administraciones públicas están dando a la innovación. Estos factores disruptivos, decimos, han venido facilitando recientemente una cierta evolución en la forma de operar de nuestro sistema de justicia. Como sostuvo Yolanda Ríos en aquel momento, Yolanda es una magistrada que interviene hoy también en el debate y luego va a presentar la moderadora, dijo Yolanda que la Administración de Justicia no estaba preparada para el teletrabajo. Es cierto, pero también se ha sabido adaptar a marchas forzadas y una noticia que hemos visto recientemente decía que los tribunales han celebrado más de 730.000 dictas telemáticas desde el inicio de la pandemia. Bueno, pues ya es un gran cambio. La modernización de nuestro sistema judicial constituye, desde luego, una necesidad imperiosa para España, con implicaciones que impactan no solo en la actividad diaria y los resultados de todos los operadores del sector legal, sino también en el atractivo de nuestro país, incluso como destino inversor a nivel internacional. En el último informe del Observatorio de la Actividad de la Justicia, que publica cada año la Fundación Wolters Kluber, se recoge entre las conclusiones que la interacción justicia-economía genera un círculo vicioso. Una economía en recesión pone en peligro el cumplimiento de los contratos, generando más conflictos y aumentando, lógicamente, la litigiosidad. Y la litigiosidad, a su vez, genera inseguridad jurídica y afecta a la economía de las empresas. El presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, nos decía en la presentación de una edición anterior de este mismo informe que en los juzgados españoles hay inmovilizados más de 4.000 millones de euros en asuntos pendientes de resolución. Entre las medidas que propone el informe último del Observatorio de la Actividad de la Justicia, los autores destacaron como prioritarias la revisión del modelo territorial, que data del siglo XIX, la revisión del diseño meramente adaptativo y la cultura de funcionamiento interno, también la revisión de las leyes procesales para dar respuesta a las nuevas formas de litigiosidad, la revisión del modelo institucional de resolución de conflictos y terminó como prioridad apuntando a la revisión tecnológica de la Administración de Justicia. Hoy vamos a ver cómo ven este problema abogados en distintas posiciones y una jueza, qué piden estos colectivos involucrados en la Administración de Justicia y qué soluciones proponen a estos problemas del mundo de la digitalización. Va a moderar la mesa, como siempre, Eugenia Navarro. Eugenia es directora de Estrategia y de Cursos de Formación Legal Tech en esa de los CUL y van a participar Joaquín Vives de la Cortada, Yolanda Ríos y Ana Prado Blanco. Pues muchísimas gracias, Cristina. Yo creo que nos has enmarcado perfectamente el tema hoy y contamos, como tú muy bien dices, con unos ponentes de excepción que representan diferentes visiones, pero que participan en el proceso de la justicia. Tenemos a Ana Prado, que representa a los abogados in-house, a los abogados de empresa. Por explicaros un poco el currículum de Ana, es General Counsel y Secretaria del Consejo de Administración de Mercedes-Benz en España, así como responsable del equipo jurídico de Iberia, lo que incluye el negocio de la distribución de los vehículos, turismos y furgonetas de Mercedes-Benz en España y Portugal, así como las furgonetas Vito y clase B en la fábrica de Vitoria. Además de contar con una gran experiencia sobre gobierno corporativo, distribución, consumo, competencia, en la implementación de programas corporativos, a Ana le apasiona y le gusta el legal tech y la digitalización. Y es verdad que es bastante activa y publica bastante siempre con un enfoque disruptivo sobre la profesión y que está convencida de que la función legal es el Nick Black en el mundo corporativo. Es codirectora del posgrado de abogados in-house de la Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido reconocida por Legal 500 en la GC Power List de Iberia y es una de las abogadas in-house más influyentes e innovadoras en Iberia, galardonada con varios premios como In-House Council of the Year Automotive and Transport por Iberian Lawyer en 2020 y 2021 junto con su equipo. Muchas gracias por estar aquí, Ana, y bienvenida. Contamos también con la presencia de Joaquín Vives. Joaquín además representa, es abogado of council en el área de derecho público de BDO, pero ha estado a los dos lados, ha sido tanto magistrado como ahora abogado en ejercicio. Ha sido secretario general del Consejo del Poder Judicial hasta marzo del 2019 y es magistrado especialista de lo contencioso administrativo en excedencia voluntaria. Durante su anterior etapa profesional en el sector privado, como abogado ha asesorado en materia de derecho público, regulatorio a relevantes empresas del sector público-privado y es experto en litigación contencioso-administrativa. Es miembro de la comisión institucional creada por el Consejo de Ministros para elaboración de una propuesta de ley orgánica del Poder Judicial y de ley de planta y de marcación y también ha sido galardonado con la Gran Cruz de la Orden de San Raimundo de Peñajor. También ha sido mencionado y ha sido considerado un best lawyer en diferentes años y ha recibido diferentes premios por el ejercicio de su práctica. Y por último, aunque no menos importante, tenemos a Yolanda Río. Yolanda representa aquí la Administración de Justicia. Es magistrada del Juzgado de la Mercantil Nº 1 de Barcelona, especializado en materia de patentes. Además, es directora del Grupo de Investigación del Consejo General del Poder Judicial en materia de blockchain, smart contracts e inteligencia artificial. Yo diría que Yolanda es una de las magistradas líderes en justicia digital y en el uso de blockchain en los tribunales de nuestro país y creo que tiene mucho que decir y mucho que aportar en este debate. Así que, bienvenidos los tres y empezamos. En primer lugar, os voy a hacer una pregunta general. Y es que está claro que la justicia necesita ser más rápida, eficiente, pero es una cuestión de debate desde hace muchos años. Estamos hablando de esto desde hace mucho tiempo. ¿Qué ocurre? ¿Cuáles son los frenos? ¿Y por qué creéis que llevamos tanto tiempo hablando y no acaba de suceder o iniciarse esos proyectos que generen un cambio definitivo en la justicia? Empezamos por ti, Joaquín. ¿Por mí? Vale. Bueno, pues, bueno, en primer lugar, muchas gracias a Eugenia y a Cristina por la amabilidad de habernos invitado a participar en este interesante debate. Y entrando ya en materia, respondiendo a tu pregunta, bueno, ¿qué es lo que está pasando con la Administración de Justicia? Que desde hace, pues, no sé, muchísimos años se está hablando de la necesaria modernización de la justicia y, sin embargo, esta modernización no llega y, por lo tanto, la ciudadanía sigue quejándose de temas como, por ejemplo, la lentitud judicial, que la respuesta judicial siempre llega tarde, etc. Desde mi punto de vista, el problema hay que ubicarlo en la organización, en la organización de la justicia. Desde un punto de vista directivo, en la justicia existen tres centros directivos, que son el Consejo General del Poder Judicial, que maneja aproximadamente un 1% del presupuesto de justicia, el Ministerio de Justicia, que maneja aproximadamente un 37-38% del presupuesto, y las comunidades autónomas, que manejan el 60 y pico por ciento del presupuesto en materia de justicia. ¿Qué ocurre? Que esas tres administraciones no están alineadas, no están coordinadas y, por lo tanto, pues, lo que puede ser una prioridad para una de ellas no lo es para la otra. Y, por lo tanto, si, por ejemplo, hay que crear un órgano judicial en Ciudad Real, puede ser que el Consejo dé su visto bueno y diga, efectivamente, es necesario crear ese órgano judicial, pero que el Ministerio considere que, bueno, pues, que en el presupuesto que hay de justicia, pues, hay otras prioridades. O que sea la comunidad autónoma quien lo diga, ¿no? Entonces, ahí existen estos fenómenos, digamos, de falta de coordinación. Por lo tanto, desde mi punto de vista, es la organización lo que está fallando. Es la organización, sin perjuicio, como decía Cristina en la presentación, de que, además de eso, tenemos una organización judicial del siglo XIX, ¿no? Es decir, los partidos judiciales, que hay cuatrocientos y pico partidos judiciales en España, responden a una geografía del siglo XIX, donde, por ejemplo, pues, yo qué sé, de ir de un pueblo de una determinada provincia hasta la capital de provincia, a lo mejor estaban, no sé, cinco horas o seis horas o a veces más, ¿no? Ahora, hoy en día, para llegar a la capital de provincia, raro es la población que tarde más de una hora y media o dos horas, como mucho, en llegar a la capital de provincia. Por lo tanto, la organización judicial debería ser diferente. Muchas gracias, Joaquín. Yolanda, ¿cómo lo ves tú desde dentro? Bueno, pues, en primer lugar, desear buenos días a todos los asistentes, dar las gracias tanto a Walter Cluvers como a ESADE por la invitación a participar con ustedes, personalizada en este caso en Cristina Sancho y en Eugenia Navarro, y también agradecer a los coparticipantes en esta mesa porque ha sido un placer poder compartir ideas, ¿no? En cuanto a la modernización de la justicia, yo estoy de acuerdo con Joaquín en que uno de los factores que, sin duda, inciden en las dificultades de la modernización, pues es la propia organización de la planta judicial y la coordinación entre las distintas comunidades autónomas. Saben que en materia de administración de justicia se produce una descentralización de forma que, sobre todo en materia de gestión, son las propias comunidades autónomas las que dotan a los juzgados y tribunales de medios. Efectivamente, esta descoordinación, pues sin duda está en la génesis o en la base, pero yo creo que hay más factores. El principal para mí sería la inversión. Es decir, estamos viendo que sobre el papel existen diversos anteproyectos o proyectos de ley que pretenden dotar de eficiencia y agilidad al sistema, pero la gran pregunta que nos hacemos desde la judicatura es ¿existirán después las dotaciones económicas necesarias para implementar esas ideas que sobre el papel se antojan brillantes? Desde los juzgados de lo mercantil, los compañeros y compañeras estamos abogando para lanzar propuestas, pues parece que con el Plan Justicia 2030 puede llegar esa inversión, esa inyección de capital que modernice la justicia, pero sin duda, desde mi punto de vista, el principal factor es de índole económica. Luego hay otro, porque esto es una cuestión de concurrencia de culpas, es decir, hay distintos factores que enlazan directamente y provocan este resultado. Uno de ellos, lo debo reconocer, es en ocasiones la visión decimonónica del juez que se resiste a acudir a herramientas digitalizadas. No son poco los compañeros o compañeras que se quejan, por ejemplo, del expediente digital, porque entienden que el papel es más cómodo. Yo misma debo reconocer que en ocasiones tengo la tentación de acudir al expediente en papel porque parece que es más sencillo, que en la lectura estamos más habituados a trabajar con este. Pero sin duda, hay que cambiar la mentalidad y abogar por papel cero, por expediente electrónico, digitalizado y rápido, y este es otro de los factores. Y el tercero es de normativa sustantiva o procesal. Me explico. Uno de los avances de la pandemia fue la celebración de vistas telemáticas o digitales. Pero aquí no nos encontramos solo ante un obstáculo de carácter tecnológico, es decir, de cuáles van a ser los principios que desde el punto de vista de la ingeniería o de los software deben inspirar la celebración de las mismas, sino en cómo coordinar lo que ofrece la tecnología con el respeto a los principios procesales, por ejemplo, que están en la ley de enjuiciamiento civil. Si celebramos una vista telemática, el sistema tiene que dotar de herramientas para, uno, identificar correctamente a las partes y, dos, respetar principios propiamente procesales que están también en la génesis de los principios constitucionales, como la garantía de contradicción y la inmediación. Si yo, durante una vista telemática, tengo que tomar declaración a un testigo, tengo que tener las herramientas suficientes para verificar que, por ejemplo, no está leyendo lo que dice la pantalla, no está recibiendo un WhatsApp donde trasladan la información. Entonces, necesitamos un puente entre el técnico que diseña la herramienta y el juez o el jurista que conoce las necesidades que desde el punto de vista sustantivo-procesal se deben añadir. Y el último de los factores, aunque quizá menos importante, es sobreponer a la modernización o digitalización de la justicia otras mejoras que, sin duda, van a coadyuvar en una mayor eficiencia, como el funcionamiento desde el punto de vista organizativo a modo de tribunal de primera instancia o, mejor dicho, u otras medidas procesales, como los pleitos testigo, introducir la inteligencia artificial, en definitiva, añadir elementos que permitan una mayor agilización de los trámites procesales. Muy bien, Yolanda, pues yo creo que aquí ya tenemos la organización, la falta de inversión, un tema cultural, los principios procesales y, desde luego, la aplicación y generar ese puente entre lo que es la tecnología y los principios procesales. Ana, ¿te queda algo que añadir? Desde luego, la perspectiva de las empresas es diferente, ¿no? Seguramente tendrás cosas que añadir a todo lo que se ha dicho hoy. Bueno, pues efectivamente, sí, efectivamente, bueno, primero sumarme al agradecimiento de Joaquín y Yolanda, pues a ti, Eugenia, y a Cristina, y por supuesto a la Fundación Voltes Clubers y a ESADE, pues por esta invitación a esta conversación que efectivamente te viene muy interesante y agradeceros especialmente que hayáis incluido también al abogado in-house y la perspectiva de una empresa que se siente, en cierto modo, pues como una víctima de la situación cuando nos enfrentamos a la falta de modernización de la justicia y el impacto que esto tiene. Y bueno, desde nuestra perspectiva, desde la perspectiva de la empresa, pues sí que percibimos algunos factores que redundan en obstáculos a la modernización de la justicia, a diferencia de otra modernización que está teniendo lugar en toda la sociedad. Y en primer lugar, pues yo mencionaría la resistencia natural al cambio, que es algo inapto al género humano, pero que en la justicia se ve más polarizado quizás por ese interés general de tener las garantías procesales de las que hablaba Yolanda y que son una excusa muy, muy válida para no hacer una inmersión en la digitalización y modernización de la justicia. Y es que si de forma natural, pues las compañías, las empresas, cualquier persona se ha modernizado y está utilizando pues los formatos digitales, actuación en remoto, videoconferencias, teletrabajo, en la justicia todavía existen unas reticencias muy fuertes a utilizar estas nuevas tecnologías. Y en general, creo que esto obedece a algo que es una cierta falta de liderazgo y ausencia de estrategia global respecto de lo que debe ser la justicia. Ha comentado Joaquín esta descoordinación entre todas las diferentes instancias y una falta de proyecto que promueva la agilidad, la seguridad, la optimización de todos los procesos en el marco de la justicia. Y en definitiva, pues creo que hay que hacer un cambio muy importante en la mentalidad y desde luego que hay muchísimos puntos de mejora que abordar en la justicia. Muchas gracias, Ana. Abordado el tema así como la modernización de la justicia, parece un proyecto faraónico, ¿no? Y me gustaría preguntaros desde vuestras perspectivas, ¿dónde hay que poner el foco? ¿Por qué es prioritario empezar? Joaquín. Bueno, vamos a ver. Lo ha dicho muy bien Ana y Yolanda. Hay que empezar... Bueno, vamos a ver. Hay una cosa muy importante también. No la hemos tocado todavía, pero está ahí. No es que quiera entrar en ello, ni mucho menos. Pero es el tema, digamos, de la politización de la justicia. No quiero entrar en eso, pero subyace, ¿no? Subyace. Yo recuerdo hace años, en una jornada que hubo aquí en Madrid, en la que, bueno, pues hablando también de esos temas, una determinada consejera de una determinada comunidad autónoma, cuando se habló del tema de invertir en justicia, que es lo que estaba diciendo Yolanda, dijo, mire, en el capítulo mío de prioridades, la justicia está en el lugar 14 o en el lugar 15, ¿comprende? Entonces, bueno, pues, oiga, yo tengo un presupuesto, tengo un presupuesto reducido y, bueno, lo aplico a aquellas prioridades que me dan un rédito político, digamos, más inmediato, ¿no? Bueno, por tanto, ¿dónde hay que poner el foco? En primer lugar, la justicia tiene que despolitizarse. Es decir, la lucha política, y eso no lo digo yo, lo dijo el Tribunal Constitucional en una lejana sentencia del año 1986, la lucha de los partidos políticos, que es perfectamente legítima, no puede estar en todas partes y hay unos ámbitos de poder que tienen que quedar completamente al margen de la lucha partidista, de la lucha política, ¿no? Y, señaladamente, uno de ellos es el poder judicial. No se puede hacer política, no se puede, digamos, judicializar todo el debate político porque eso, al final, redunda en un perjuicio de la justicia. Luego, cuando tengamos eso asegurado, es decir, cuando haya un pacto político de dejar fuera de la lucha política la justicia, entonces se podrá hacer lo que reivindica Ana, ¿no? Es decir, un proyecto, un plan de modernización que englobe a todos los actores, digamos, que están en el mundo judicial y que, además, son los que manejan el presupuesto público, son los que tienen los dineros públicos para poder implantar un plan realmente de modernización y de puesta al día. Es verdad que hay reticencias por parte de, bueno, pues de la carrera judicial, y no solo de la carrera judicial, también de todo lo que es el mundo de los funcionarios que trabajan en la administración de justicia, los letrados de la administración de justicia, los funcionarios. Bueno, pues realmente existe una cierta resistencia, pues a la digitalización, bueno, porque, no sé, somos a veces animales de costumbres, ¿no? De rutinas y cambiar las rutinas, pues siempre cuesta un poco, ¿no? Yo recuerdo en mi etapa en el consejo que se impulsaba el tema del papel cero de la doble pantalla y, bueno, y eso pues cuesta mucho, bueno, Yolanda nos lo dirá si realmente está teniendo éxito o no está teniendo éxito, ¿no? Pero lo cierto es que, y con esto termino, que las herramientas digitales existen, están a disposición de los jueces y los jueces, de hecho, yo creo que las nuevas promociones están mucho más abiertas, digamos, al mundo digital y, por lo tanto, están mucho más familiarizadas con ello. Las promociones un poco más antiguas les cuesta un poco más. Pero lo fundamental es lo que hemos dicho, ¿no? O sea, hay que dejar a la justicia al margen de todas las trifulcas políticas y centrarse en una coordinación que ayude a mejorar esto, ¿no? Yolanda, de lo que dice Joaquín, ¿sería también una parte prioritaria, la parte de formación a los propios jueces? ¿Y cómo ves tú dónde poner el foco? Parte de la digitalización, ¿no? Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con Joaquín en que la justicia es un poder del Estado, el poder judicial, por lo tanto, tiene que quedar totalmente al margen del poder político. No sé si la pugna entre los distintos partidos versa tanto por cuál va a ser el presupuesto de inversión, que creo que ahí casi todos coinciden, sino cuál va a ser el modelo de referencia que sirva de paradigma para la modernización de la justicia, porque creo que hay claras discrepancias de índole política. En cualquier caso, el justiciable, que es el cliente de los jueces y magistrados, lo que demanda básicamente es rapidez y agilidad, y ahí hay que buscar mecanismos que redunden en esta finalidad. Y por otra parte, quiere calidad. Ya he mencionado que estos anteproyectos, que forman parte del Plan Justicia 2030, aunque parten del gobierno, creo que sobre el papel traen líneas muy, muy interesantes, ya garantizarían o redundarían en una mayor eficiencia, pero hay otros parámetros. Por ejemplo, desde la perspectiva de jueces y tribunales, nos fijamos en el modelo Estonio, que la verdad que nuevas tecnologías son la referencia, y ellos ya tienen el juez robot, es decir, un juez que con un software de inteligencia artificial dota a los jueces humanos de modelos de resoluciones que al final pueden servir para dictar sentencias en aquellos procedimientos en los que se repita sustancialmente la controversia. Por lo tanto, digitalización sí, pero también uso de otras herramientas de forma racional, con formación para jueces y magistrados que en muchas ocasiones están alejados del conocimiento de lo que es una blockchain, la Internet of Things, la inteligencia artificial, y respetando los principios tradicionales, sean garantías procesales, o sean principios inherentes, intrínsecos a la administración de justicia, con este puente al que antes aludía, el puente y el enlace entre la ley, la garantía procesal y la herramienta digital. Muchas gracias, Yolanda. ¿Cómo lo veis desde la empresa? ¿Por dónde os gustaría que empezase esa modernización y que os pudiese ayudar de alguna manera en el mundo empresarial? Bueno, desde la perspectiva empresarial creo que es muy importante tener en cuenta lo importante que es para la economía la agilidad, la agilidad y la seguridad jurídica. Creo que no se tiene en cuenta la importancia, el impacto que tiene en la inversión extranjera, en la marcha de la economía, en cómo funcionan las empresas, pues el que tengamos una justicia tan lenta, tan obsoleta, pues tan descoordinada, en la que dependiendo de dónde se produzca el procedimiento, dónde tenga lugar el procedimiento, pues tengas resoluciones que pueden ser incluso contradictorias, etcétera, etcétera. Entonces, creo que es básico para este proyecto de modernización, primero adoptar esa conciencia de la importancia que tiene todo esto. En segundo lugar, preponderar la coordinación. Necesitamos, efectivamente, habrá que empezar con pilotos para que se desarrolle el mejor modelo, pero, lógicamente, esto tiene que ser homogéneo en todo el país y en todos los juzgados, de forma que tengamos una justicia homogénea y donde la tutela de todas las garantías judiciales, pues sea equiparable en todas las partes. Y creo que deberíamos incluir nuevos perfiles, es decir, hay que pensar de un modo disruptivo en cómo se organiza la función de la justicia. Y además de, por supuesto, un cambio de mentalidad y formación en temas que no son habituales para los abogados ni para todos los operadores jurídicos, pues también hay que incorporar nuevos perfiles que faciliten el que en este entorno digital, pues funcione todo correctamente. Es decir, cada juzgado disponga de un experto en IT que sea capaz de poner en marcha todo lo que está en manos de todos los operadores jurídicos. Y poco a poco, los operadores jurídicos iremos también aprendiendo a utilizar estas nuevas tecnologías y, desde luego, estoy segura que poco a poco nos familiarizaremos y será algo habitual y llegaremos a los niveles que están llegando otros países que son muy precursores y a los que hay que aspirar. Muchas gracias, Ana. Yo creo que has dicho una cosa muy interesante, y es la incorporación de nuevas profesiones que ya están ocurriendo en el sector privado como responsable de project management o operaciones legales, que más allá de la excelencia técnica velan por la excelencia operativa, que pueden ser un gran apoyo y un gran soporte en la Administración de Justicia. Esta siguiente pregunta es una doble pregunta. Desde la perspectiva de cada uno, desde la judicatura, el despacho o la asesoría jurídica interna, os preguntaría cuál es la principal fortaleza de nuestro sistema para afrontar estos retos de la transformación digital. ¿Y qué creéis que falta principalmente a la Administración de Justicia para modernizarse? O sea, el punto fuerte y el punto débil para que se produzca este cambio. Joaquín. Bueno, punto fuerte yo no veo muchos, la verdad. Es decir, hemos visto que la organización judicial, por diferentes causas, no conduce a una agilidad, a una respuesta judicial rápida. Hemos visto que la organización es obsoleta. Y luego también un tema que no hemos tocado, que es el tema de la impredecibilidad de las respuestas judiciales. Es decir, claro, el inversor extranjero, lo planteaba Ana, el inversor extranjero que llega a España y que tiene ganas de invertir en un proyecto de desarrollo, en un proyecto tecnológico, pregunta mucho qué va a pasar si al final esa inversión sale mal, si al final hay un conflicto. ¿Quién le va a juzgar? ¿Qué ha dicho este juez? Bueno, esto, afortunadamente ya tenemos el instrumento de jurimetría, que nos ayuda bastante, digamos, a conocer un poco el pensamiento de los jueces, pero quiero decir que son cosas que se plantean, sobre todo por los inversores del área, digamos, o los inversores internacionales. Por tanto, esa impredecibilidad también es un problema, lo hemos visto con el tema de la pandemia, que el tribunal de Canarias ha hecho una cosa, el tribunal del País Vasco ha hecho otra. Bueno, todo eso genera mucha inseguridad jurídica. Entonces, yo diría que el punto fuerte, en realidad, más que nada yo creo que la digitalización es imparable. Es un fenómeno, es una tendencia imparable que afecta a toda la sociedad de la información y que, por lo tanto, ya ha llegado a la justicia también, porque la justicia, bueno, lo hemos visto, lo decía Cristina al principio, ¿no? Durante la pandemia ha habido 730.000 actos judiciales telemáticos. Se han ahorrado, me parece, hablo de memoria, a lo mejor me baila el dato, pero se han ahorrado del orden de 1.200.000 horas en desplazamientos. Se han ahorrado 6.000 toneladas de emisiones de CO2. Está en un informe del Ministerio de Justicia. Y se ha ahorrado en dinero, en dinero contante y sonante, más de 14 millones de euros por los juicios telemáticos. Por tanto, desde mi punto de vista, esto es imparable. Y en la justicia, digamos, ya hay elementos tecnológicos. Está el punto neutro judicial, está el tema del Exnet con el tema de las comunicaciones, digamos, entre los profesionales del derecho y la administración de justicia. Por tanto, yo creo que, bueno, yo diría que el punto fuerte sobre todo es un punto, digamos, de que la tendencia hacia la informatización, no solo de la justicia, sino de toda la sociedad, es imparable. Y, por supuesto, esto va a llegar a la justicia, sí o sí. Y ya está llegando. Y la resistencia de los jueces, a veces, de algunos, de todos, afortunadamente, ¿no? Un poco, pues, bueno, pues, a asumir esas nuevas técnicas, bueno, pues, sobre eso hay que ser un poco más exigentes, ¿no? Es decir, si el Estado o la comunidad autónoma pone a disposición de un juez de una determinada tecnología que, una vez esa tecnología se ha testado, pues, demuestra que con esa tecnología se pueden poner, me lo estoy inventando, 50 sentencias al mes, pues, bueno, ese señor tiene que poner 50 sentencias al mes. Si pone menos, tiene un problema de rendimiento. Y eso alguien habrá, como pasa en todas partes, ¿no? Alguien tendrá que decir, oye, que tú no puedes estar todavía con el bolígrafo, porque si estás con el bolígrafo no vas a llegar a las 50 sentencias al mes, ¿no? Bueno, en fin, un poquito de cultura, ¿no? Y un poquito de ganas, digamos, de, bueno, de modernizarse, ¿no? Oye, perdonad por la interrupción, pero se me ha olvidado decir en la introducción que los asistentes pueden realizar preguntas a los ponentes. Ya nos ha llegado alguna que alguien ha descubierto con mucha intuición que hay un apartado de preguntas en la caja de herramientas de la plataforma. Entonces, si las vais dejando a lo largo del debate, al final dejaremos 20 minutos o así para responder preguntas de los asistentes a los ponentes. Nada más, perdonad. Gracias, Cristina. Yolanda, tú eres más optimista en los puntos positivos de la justicia. Sí, Eugenia. Pues yo aquí voy a discrepar con Joaquín y voy a reivindicar el papel del juez. Voy a defender que, sin duda, si ha habido algo que ha sostenido la justicia a lo largo de los años, a pesar de la escasez de medios, es el capital humano. Yo creo que tenemos una planta judicial, unos jueces y magistrados que son excepcionales, que están trabajando un número de horas inconmensurable para tratar de dar respuesta a un volumen de entrada de asuntos que es totalmente desproporcionado. Si comparamos la ratio de asuntos por juez que tiene que resolver un magistrado español en relación a la misma ratio con otros países como Alemania, Holanda o Reino Unido, está totalmente fuera de cualquier estadística. La verdad es que los compañeros de otros países, cuando hemos tenido algún encuentro internacional, por ejemplo, de patentes, nos han dicho que están totalmente descentrados, sorprendidos de la cantidad de asuntos y además tan distintos que llegamos a resolver. Se ha hablado por parte de mis compañeros en esta mesa de que falta seguridad jurídica y falta agilidad. No es solo por el volumen de entrada, sino también por la diversidad en la tipología de asuntos. Y aún así, voy a poner un ejemplo que demuestra cómo el capital humano puede tratar de suplir todas estas deficiencias que son estructurales u organizativas. En Barcelona, que ahora mismo se va a celebrar en fechas muy próximas el Mobile World Congress, los jugados de lo mercantil hemos elaborado un protocolo que funciona ya desde hace 5 o 6 años para la tutela urgente de los derechos de propiedad industrial e intelectual, es decir, patentes, marcas y IP. De forma que todas las empresas, que sabéis que son internacionales, están todas las más potentes, que acuden al mobile, saben que si se va a producir alguna infracción de algún derecho, pueden acudir a la jurisdicción mercantil a solicitar medidas cautelares y el plazo de resolución garantizado es, en el peor de los casos, de 48 horas. Es decir, se intenta resolver en 24 horas y si no, en 48. ¿Cómo se consigue este resultado? Pues, obviamente, priorizando estos asuntos, invirtiendo el número de horas que sea imprescindible para una resolución de calidad y tratando de dar respuesta a una necesidad que mueve la economía global y el mercado, la marca España, para que nos entendamos. También se acordó en la misma línea el protocolo de tutela del secreto empresarial que es pionero y que garantiza la confidencialidad de toda la información que se emplea en un procedimiento. Lo hacemos los jueces, capital humano, y reivindicamos de los ministerios, de quien tenga los medios, que nos doten, por ejemplo, de una base de datos en blockchain para registrar en una data room, en esta cadena de bloques, toda la información que luego sea declarada secreto para verificar quién accede, cuándo accede, cómo accede y con todas las garantías de autenticidad que dota la cadena de bloques. Realizada está la petición y forma parte de una iniciativa judicial como ha ocurrido en otras materias, como en Derecho Concursal, hicimos una iniciativa de venta de unidad productiva PRI-PAC que ha culminado en la ley. En no pocas ocasiones, los jueces van por delante de la ley, dan ideas, ya depende de terceros, que estas puedan ser acogidas. Por lo tanto, yo sí voy a reivindicar el papel del juez como capital, factor humano, imprescindible y que ha levantado en no pocas ocasiones la propia Administración de Justicia. En cuanto a la seguridad, se puede acrecentar la seguridad jurídica utilizando fórmulas como la del tribunal de primera instancia, una institución en la que el juez no resuelve solo como órgano unipersonal, sino que cuando hay un asunto complejo para dotar de mayor rapidez la resolución y de mayor tecnicismo, se debate, se delibera junto a otros magistrados. No solo la respuesta es rápida y técnica, también es uniforme porque cualquier otro asunto que vaya a entrar de la misma complejidad será resuelto de la misma forma, se garantiza, se anticipa la seguridad jurídica a expensas, obviamente, de la segunda instancia. Ergo, defendido por mi parte todo este planteamiento y esta situación, ¿dónde viene el obstáculo? Pues de la escasez de medios. Algunos compañeros que, siendo jueces, han pedido la excedencia y se han ido a la empresa privada o a la inversa, que desde un despacho han accedido a la judicatura, todos, hay unanimidad, destacan que hay una total falta de medios materiales en los jugados, desde el ordenador, la impresora, a veces no hay ni papel, pasando por una conexión a internet deficitaria, hay pocos medios y son de escasa calidad, pues a pesar de todo esto los jueces estamos haciendo un trabajo hasta donde podemos ir más allá para tratar de aumentar las ratios de resolución. No solo se tiene que mejorar la organización y planta judicial y dotar de más medios económicos, también es cierto que una formación en digitalización de la justicia no estaría de más, pero sin duda yo creo que si realizáramos una encuesta a los miembros del Poder Judicial y les preguntáramos donde ven mayor dificultad en acomodarse a nuevas herramientas tecnológicas o en el cambio de una ley sustantiva, todos temerían más los cambios sustantivos que la adaptación a la tecnología. Por lo tanto, yo voy a lanzar un órdago en favor de que la carrera judicial está preparada para adaptarse a los nuevos medios digitales y salvo algunos pequeños, un pequeño número de jueces o magistrados que a lo mejor sean más reticentes o por edad o por falta de formación, pues la gran mayoría creo que somos totalmente favorables a adaptar cualquier medio que redunde en el interés general de todos. Al final, el Poder Judicial es un servicio público y estamos a disposición del ciudadano. Muy bien, Yolanda. Yo creo que Joaquín se mostraba poco optimista más por esos cambios estructurales que no por los propios jueces, ¿no? Él ha sido magistrado con la ofensión de la mano. Yo he tenido que desempeñar mi papel. No puede ser de otra forma, no hay que reivindicar la carrera. Es indiscutible que el capital humano es el factor esencial y el mejor factor dentro de la administración de justicia y que los jueces son profesionales fundamentalmente vocacionales y que, por lo tanto, ellos son responsables de su juzgado, de su trabajo. Eso es indiscutible y yo creo que sobre eso no hay ningún tipo de discusión. Otra cosa son las inercias, otra cosa es la forma de trabajar, ¿no? La forma de trabajar. Y luego también hay una cosa, o sea, yo en el tema de la robotización, de la inteligencia artificial, al final, aparte de la seguridad, también se necesita el factor humano. Es decir, al final, no podemos tampoco hacer sentencias a través de una máquina que, de alguna manera, ordene toda la información y dé un resultado, porque entonces vamos a un modelo de juez funcionario, ¿no? De juez que, de alguna manera, dicta sentencias como un órgano administrativo otorga licencias o otorga autorizaciones. O sea, yo creo que la inteligencia artificial, la robótica, puede ayudar muchísimo a la productividad judicial, muchísimo, puede ayudar, pero al final el juez tiene que tomar una decisión. Y tiene que tomarla él, evidentemente, y por lo tanto, tiene que ver un poco, pues, ese trabajo, digamos, automatizado, de procedimientos, etcétera, pues, tener él su propia opinión, ¿no? O sea, es como un control expós, ¿no? Del trabajo de la máquina. Pero vamos, el capital humano de la justicia indiscutiblemente, pues, es algo que no tiene discusión. Está claro que la tecnología puede ayudar a una justicia más precisa, más rápida y a la toma de decisiones con el máximo de información, lo cual, eso ayuda sin duda a esa toma de decisiones. Ana, ¿cómo lo ves? ¿Cuál es, desde tu perspectiva, cuáles son esos puntos fuertes y esos puntos débiles para abordar un proyecto de modernización de la justicia? Bueno, pues, yo también estoy de acuerdo en que la mayor fortaleza que tenemos en la justicia son los operadores, los operadores jurídicos, no solamente jueces, abogados, todo funcionariado, en general, tenemos y podemos estar muy orgullosos del capital humano que tenemos en nuestra vocacional función, que es tan importante y que en general genera pasión por las personas que nos dedicamos a esto. Pero, ¿cuál es el mayor obstáculo que está pasando? Pues, tengo que incidir otra vez en la falta de coordinación y también en un retraso en adaptarnos a lo que la sociedad está haciendo ahora, desde el punto de ahora que cortar y pegar es tan fácil y se están produciendo litigios masivos, es decir, en los que ha cambiado la forma de plantearse los procedimientos judiciales. Es que ahora mismo nos encontramos que es tan sencillo redactar una demanda como, además, está produciendo una, estamos adoptando una forma de, o sea, la globalización está generando que nos venga la mentalidad americana y anglosajona respecto de las, de las, de los procedimientos judiciales y no estamos preparados para ellos, es que no estamos, no tenemos medios suficientes para combatir lo que se nos tiene. Entonces, encontramos con juzgados totalmente saturados en los que el procedimiento es tan lento y tiene tantísimas garantías y tantísimos pasos que seguir que impiden que un procedimiento sencillo pues se resuelva de una forma ágil y coherente y homogénea en nuestro país. Entonces, básico, el planteamiento, coordinación y tener un objetivo claro, qué es lo que queremos hacer. Y segundo, algo que cuesta mucho hacerlo en las, en las, en la administración, que es adoptar procedimientos de Project Management, es decir, vamos a hacer esto pues como, es como como empresarial, vamos a optimizar los procesos, o sea, vamos a analizarlos desde cero y si hay que añadir informáticos al proceso, añadámoslos porque es lo que necesitamos ahora. Es un poco plantear con herramientas empresariales algo que hoy tiene las limitaciones de la administración y creo que sería súper efectivo. Creo que sería un antes y un después si se adoptara esta forma de plantear la modernización de la justicia. Yo estoy completamente de acuerdo, vamos, con ese planteamiento. Yolanda, ¿tú crees que con el plan de justicia 2030 se están sentando las bases para que España tenga una justicia acorde a las necesidades tras el Brexit, la cuarta economía de la Unión Europea? Sí, yo creo que sobre el papel, la lectura de estos anteproyectos que tienen a la modernización de la justicia brinda y dota a los jugados de todas las herramientas junto a las garantías procesales de vidas para que la justicia sea eficaz. Lo que pasa es que y en línea con lo que ahora comentaba Ana, hay medidas que quizás son mucho más sencillas y fáciles de implementar que lo único que requieren es que se realice un estudio quizá por jurisdicciones de forma que aquellos pasos procesales que sean innecesarios, aquellas resoluciones reservadas a día de hoy al juez y que pueda dictar un programa informático automatizado. Me refiero, por ejemplo, en el ámbito concursal al auto de declaración de concurso cuando el juez verifica que concurren los presupuestos, que sea la máquina la que dicta la resolución cuando el juez da el ok. Todas las resoluciones de impulso procesal que ni el letrado de la administración de justicia ni el juez tenga que invertir ni un solo minuto en verificar qué resolución se pone cuando el sistema automáticamente debe seguir ese camino. Porque no solo se digitaliza y se agiliza el procedimiento, es que también se reserva un mayor número de horas disponibles para juez y letrado de la administración de justicia para invertir en la resolución de los temas complejos. También estoy de acuerdo con Joaquín cuando decía cuidado con el uso de la inteligencia artificial porque al final tiene que haber una garantía obviamente de que el juez va a revisar todo esto porque la decisión es del juez nunca de la máquina. Pero yo quisiera poner un ejemplo aprovechando también que Ana trabaja en Iberia el tema de los vuelos demandas de transporte aéreo que colapsan los jugadores de lo mercantil en el año 2019 anterior a la pandemia tuvimos 2.000 demandas de transporte es una cantidad insólita. ¿En qué medida la inteligencia artificial o el Internet of Things nos podría servir? Como en principio ya digo es solo un ejemplo hay como 3 bloques probatorios que sería primero que los actores los demandantes son los pasajeros segundo que se ha producido un retraso o cancelación en el vuelo y tercero que concurre en su caso una circunstancia extraordinaria por ejemplo hubo una huelga por ejemplo hubo un rayo que impactó con el avión quizá un sistema de inteligencia artificial que busque mediante un dispositivo Internet of Things el llamado oráculo las fuentes probatorias que el gobierno o una institución considere válidas por ejemplo AENA como fuente que proporciona datos los registros de las compañías aéreas como emisores de certificados sobre si el vuelo fue cancelado o no las horas de despegue y de aterrizaje del avión y finalmente algún sistema de meteorología homologado que indique si realmente hubo tormenta hubo rayos si hubo niebla todas estas supuestos de hecho fácticos que se constituyen en presupuesto de la causa de fuerza mayor si hay una máquina que es capaz de buscar la fuente probatoria para traerla al procedimiento las partes no lo discuten y el juez ya tiene acreditado todos estos requisitos fijaos cómo se simplifican los medios de prueba cómo se facilita la propuesta de borradura al juez que sólo tendrá que verificar si los presupuestos de hecho que fijan la norma concurren o no es que no es sólo el dictado de la resolución materialmente es también simplificar procedimientos y etapas del procedimiento en aquellos casos en los que pudiera haber una solución más o menos sencilla ya no me atrevo a vaticinar esto para los casos difíciles lo que llamamos casos difíciles porque estos son muy complejos otra cuestión sería cómo delimitamos qué asuntos son más sencillos si por materia o por cuantía ahora que sea excluido del recurso de apelación las cantidades hasta 2.000 euros está claro que litigios y controversias que no son pocas en el ámbito mercantil hasta dicha cantidad quizá podrían venir aparejadas de una tramitación mucho más sencilla son ideas a explorar pero que redundan un poco en línea con lo que decían Joaquín y Ana de reservando preservando la intervención judicial y el papel atribuidor pues vamos a simplificar trámites a crear procedimientos más sencillos perdón por la extensión que es que me animo Joaquín ¿tú cómo ves? Yo lo que veo es que muchas de las iniciativas legislativas del plan de la eficiencia procesal etcétera al final se pone el foco en la tramitación de los asuntos y muy poco en la tarea del juez es decir al final el juez y esto es un clásico digamos está muy solo a la hora de poner la sentencia sobre todo en el juzgado si estás en un tribunal es diferente porque puedes hablar con los compañeros etcétera pero si estás en un juzgado estás muy solo entonces yo también reivindicaría puestos a pedir puestos a pedir yo también reivindicaría que la organización judicial destinara recursos a ayudas al juez es decir funcionarios o personas que puedan ayudar al juez pues un poco pues a buscar jurisprudencia ayudarle un poco pues a preparar la resolución bueno eso ya existe en grandes tribunales como por ejemplo y señaladamente el tribunal constitucional tiene un cuerpo de letrados que ayudan a los magistrados pues en la redacción de las sentencias en fin en un poco pues en lo que es la tarea propiamente judicial bueno yo ahí creo que muchas veces parece como que bueno pues todo el foco está puesto en que hay que simplificar la tramitación que los procesos se tienen que tramitar más rápidamente fenomenal pero al final esto acaba en la mesa del juez y el juez se encuentra con un montón de temas que tiene que resolver que se han tramitado más rápido pero que al final puede ser él el propio juez la causa del retraso porque no da basto lo decía Yolanda el ratio de juez por habitante en España es extraordinariamente bajo es decir tenemos 12 creo jueces por cada 100.000 habitantes cuando otros países de nuestro entorno tienen 20, 25 bueno pues estas cosas redundan en bueno pues evidentemente en que los jueces no pueden dar abasto con todo lo que tienen por tanto yo sí pediría que en la organización judicial se destine recursos humanos y materiales a ayudas directas al juez Muy bien yo creo que parte de las cosas que dices ya responde la tecnología como asistente virtual para la investigación los famosos chatbots que sean capaces de con lenguaje natural ayudar a la búsqueda de información del juez o el drafting que a raíz de muchas sentencias sean capaces de hacer una propuesta de redactado vamos totalmente en esta línea Ana a ti te voy a preguntar ¿qué herramientas tecnológicas estáis utilizando en la empresa y que ya os ayuda os lo voy a preguntar a cada uno de vosotros desde vuestra perspectiva Bueno pues nosotros actualmente el mayor reto de nuestras asesorías jurídicas se refiere a los procedimientos en primer lugar tenemos muchos acompañamiento de la digitalización de todos los procesos empresariales es decir ahora ya pues se vende online todos los servicios ofrecen de forma remota digital y eso pues genera unas necesidades de adoptar unos procesos en los que intervenga la tecnología que son fundamentales pues tener contratos que ya sean smart contracts y también que se utilice pues la firma electrónica y Yolanda aunque me encantaría trabajar para Iberia y tener esos vuelos trabajo en Mercedes-Benz que es otro sector muy castigado muy castigado también la automoción por los procedimientos pues disculpa porque había entendido algo de Iberia no sé quizá lo he entendido mal perdón por responsabilidad es el de Iberia estamos en el mismo sector de transporte y la y somos primos hermanos somos primos hermanos y también pues tenemos pues procedimientos en masa es decir se producen pues por ejemplo en materia de antitrash pues las reclamaciones de daños que están que están colapsando los tribunales de lo mercantil también me quito el sombrero Yolanda creo que la especialización de los magistrados es fundamental y ya anticipo que admiramos notablemente aquellos magistrados de lo mercantil que tienen que tratar temas tan complejos en vuestro ámbito y que estamos haciendo pues lógicamente aplicando la tecnología pues al tratamiento de estos proyectos en masa por ejemplo pues mediante el uso de robots que cuando tienes un procedimiento pues todo se hace a mano pero cuando tienes muchos procedimientos pues no tienes más de medio que clasificar y hacer pues el uso de herramientas que faciliten pues el el gestionar estos procedimientos en masa y efectivamente pues los estamos utilizando también somos usuarios de pues las múltiples herramientas que están surgiendo de Legal Tech y que son tan necesarias pues por ejemplo las bases de datos ahora mismo es que son fantásticas las las búsquedas de jurisprudencia jurimetría es una maravilla es son herramientas para las que hay que buscar tiempo porque efectivamente son muy útiles pero nos cuesta nos cuesta utilizarlas es decir tienes que forzarte a sacar todo el partido a las herramientas que tenemos a nuestra disposición y que yo considero básicas para cualquier asesoría jurídica el tener el uso hacer uso de ese tipo de herramientas tan útiles y que y que y que vienen también para para nuestro nuestro día a día Gracias Ana Joaquín desde 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 los despachos de abogados ¿qué tecnología estáis utilizando en estos momentos? Nosotros en el en el en el en el Legal Tech pues también como decía Ana utilizamos las bases de datos de una manera digamos absolutamente natural habitual constantemente las estamos utilizando y luego también por ejemplo yo estoy en el vamos en nuestro en mi despacho hacemos mucha contratación pública asesoramos a muchas empresas en materia de contratación pública y por ejemplo la plataforma electrónica de contratación del sector público es una plataforma absolutamente electrónica donde no ves un papel todo lo haces absolutamente de forma informática entonces bueno pues nosotros utilizamos mucho pues esas herramientas la comunicación con los con con jurados y tribunales a través del exnet en fin estamos ya muy familiarizados con técnicas de Legal Tech fundamentalmente ya te digo sobre todo en bases de datos en relaciones con administraciones con las sedes electrónicas etcétera entonces bueno pues yo creo que eso es algo que es muy habitual ya en los despachos y es muy raro un despacho que no tenga medios de este tipo y ayuda muchísimo ayuda muchísimo pues a la hora de hacer una demanda pues tener acceso rápido digamos a la información a una información ordenada que te pueda centrar bien yo recuerdo cuando yo empezaba si me permitís una pequeña batallita pues que el Ministerio de Justicia mandaba unos tochos verdes que estaban llenos de sentencia con una letra diminuta y claro te podías estar no se exagero una tarde buscando algo que te viniera bien al caso que estabas tú resolviendo y muchas veces no lo encontrabas y ahora pues vamos ahora en cinco minutos tienes ahí todo lo que necesitas saber y todo lo que ha dicho el Tribunal Supremo en relación con un tema concreto o sea que bueno desde ese punto de vista creo que el LegalTEC es algo absolutamente normal ya en los despachos de abogados Yolanda ¿cuál es la realidad de la herramienta? Sí pues nosotros tenemos el expediente digital al menos en Barcelona en el partido judicial por lo tanto podría haber papel cero hay juzgados que lo llevan en duplicado en papel y digitalmente hay varios proyectos en los que se prevé la digitalización total del procedimiento incluso con vistas perceptivas telemáticas como es en el nuevo procedimiento de concursos y solvencias para microempresas este proyecto de ley de reforma del texto refundio de la ley concursal que transpone una directiva sobre marcos de reestructuración preventiva que va a cambiar el paradigma este libro tercero del anteproyecto ya señala que todas las comunicaciones entre el juez y las partes van a ser electrónicas que el papel va a ser cero que las vistas de haberlas porque se restringe su ámbito de aplicación van a ser íntegramente telemáticas y en definitiva se instaura también una plataforma para liquidar los bienes que formará parte del Ministerio de Justicia en la que todo va a estar automatizado pero esta es una digitalización muy ambiciosa porque se elimina el factor humano hasta el máximo grado posible la cuestión es cuándo va a entrar en funcionamiento se habla actualmente de un periodo de vacatio de 5 años es decir 5 años para implementar estas cuestiones ya es una respuesta ilustrativa del impacto que para la Administración de Justicia supone implementar algo que seguro en los despachos de abogados es la norma general entonces hay que cambiar la inercia está claro y ser efectivos yo creo que nos falta eficiencia en la Administración de Justicia en la tramitación y en la resolución porque también estoy de acuerdo con lo que decía Joaquín de que el juez tiene que perder su propio tiempo en buscar las resoluciones judiciales jurisprudencia o la norma en una base de datos que no es tan eficiente como probablemente la que tengan las de los despachos y que va perdiendo tiempo en trámite y en búsquedas de forma que el tiempo real disponible para resolver para dictar la decisión que es el valor añadido que aporta el juez es muy escaso este es el tema bueno esto es una perspectiva interesante desde luego también es importante el acceso a la justicia que puede suponer esta modernización hoy no no tenemos un justiciable que me encanta la expresión porque hablamos de los negocios pero sí que es verdad que además los beneficios también de toda esta tecnología pues es un acceso más amplio por parte de la ciudadanía a lo que es la justicia y seguramente también un abaratamiento y aquí sacó a colación Richard Saskin que es un un gurú un visionario del futuro de la profesión ya hablaba o ya sacó en su libro Tribunales Online y la justicia del futuro que ya no necesitaremos los juicios presenciales desde la perspectiva de un marketing posible de la justicia son más rápidos más eficientes son menos incómodos pero sí que requieren pues de un procedimiento parecido a lo mejor de evolucionar las técnicas biométricas de reconocimiento de las personas ¿qué opináis de los juicios telemáticos? ¿y creéis que realmente van a desplazar los juicios físicos? Ana ¿cómo lo ves? Bueno a mí me encanta personalmente me encanta Richard Saskin porque nos lo trajo nuestra General Council hace ya cinco años nos lo trajo a un evento que hicimos de estos globales y es un apasionado de las nuevas tecnologías cuando nadie lo era es un visionario quizás exagerado y no creo que ocurra todo lo que él indica que va a ocurrir porque como buen visionario pues está exagerando y está hablando de una justicia absolutamente automática digital en la que prácticamente las sentencias se van a a redactar a redactar sola sin necesidad de participación de jueces etcétera etcétera pero si bien esto es demasiado exagerado la pandemia nos ha hecho que se ha recumplido gran parte de lo que veíamos imposible como por ejemplo pueden ser pues estas vistas digitales a través de medios digitales en las que efectivamente pues todos empezamos mandando el típico mire es que tengo un contacto de COVID no voy a poder no voy a poder ir entonces tal 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 y al final pues vamos a simplificar estamos en una audiencia en una audiencia que tampoco requiere ninguna ningún tipo de intermediación respecto de testigos y partes etcétera pues nos hemos acostumbrado a algo que yo creo que debe permanecer y por otro lado también pues lo comentaba Yolanda respecto de estos juicios que son pues muy reiterativos y que se refieren a cuestiones que son ABC es decir se pueden hacer como una fórmula igual que hoy la declaración de la renta pues es un programa informático en el que se introducen unos datos y el sistema es capaz de detectar cuánto te toca pagar de impuestos pues hay hay muchas relaciones jurídicas muchas instituciones que permiten esa objetivización pues por ejemplo la resolución o la disolución de un régimen matrimonial que es una cuestión económica pues por qué no generar herramientas que permitan hacerlo de forma automática entonces creo que muchísimo muchísimo punto muchísimo campo para esto y si se hace de una forma adecuada con las garantías necesarias la revisión por supuesto el control la posibilidad de revisar lo que se lo que sale de una de una máquina creo que sí que vamos a simplificar bastante algunos procedimientos en este campo apunta ficha saskin y además también has hecho una cosa importante de homologar los procedimientos es decir tener yo creo que ha sido un poco lo que ha ocurrido en España que ha habido cada partido judicial ha tenido un procedimiento algo diferente ¿cómo lo ves Joaquín desde tu perspectiva? Bueno yo coincido con Ana yo creo que la pandemia también ha traído cosas buenas y ha traído pues todo el tema de los juicios online que es algo que también hay que bueno pues hay que poner en valor no todos no todo el mundo ha aceptado esas nuevas técnicas pero un montón de magistrados de jueces han aceptado los juicios online y lo hemos visto en esa información que citaba Cristina al principio del economista se han celebrado en España durante la pandemia 730.000 vistas y comparecencias judiciales pero lo más importante es que se han ahorrado 1.200.000 horas de desplazamientos y se han ahorrado 14.600.000 euros como consecuencia de los juicios online ¿no? y por otra parte pues bueno también todo esto ha traído eso que os decía ¿no? del ahorro de las emisiones de CO2 que es un dato que parece como que no tiene nada que ver con la justicia pero mira resulta que sí ¿no? que también se ahorra por ahí además es una política digamos de la Unión Europea que lo de lo de la descarbonización ¿no? por tanto está claro que está claro que la que en fin que todo lo que es el tema de la digitalización de la justicia está ahí está ahí para quedarse que además va en la línea absolutamente de una mayor eficiencia de medios y bueno yo creo que que insisto esto ya no es el futuro yo creo que esto ya es el presente es el presente Yolanda ¿cómo lo ves tú? Sí pues Tú que ya lo has vivido ¿eh qué? Sí, sí yo mi experiencia práctica pues la verdad tienen razón Ana y Joaquín que antes del inicio de la pandemia nadie se planteaba la celebración de vistas telemáticas de hecho no estábamos acostumbrados tampoco los magistrados a llevar a cabo reuniones o conferencias vía Zoom vía Teams vía estas plataformas por lo tanto se declara el estado de alarma entra en vigor esta normativa de excepción y con la ley 3 barra 2020 ya se instauran las vistas telemáticas es muy curiosa la experiencia práctica porque mientras que jueces y magistrados teníamos en mente en el partido judicial de Barcelona elaborar como así dimos una guía de buenas prácticas en la celebración de las vistas telemáticas en orden a respetar los grandes principios procesales pues cómo íbamos a identificar a las partes qué protocolo íbamos a seguir garantías para mantener la inmediación en las declaraciones de testigos y peritos cómo aportar los medios de prueba en las audiencias previas telemáticas si por email antes si con traslado de copias o sin traslado de copias días antes de la audiencia previa es decir cuestiones procesales yo me lancé a celebrar vistas telemáticas de todo tipo yo celebré vistas de medidas cautelares sin audita parte porque lo que no quería ante el riesgo de que la pandemia se extendiera y se reavivara es paralizar de nuevo el juzgado por lo tanto yo dije me voy a anticipar más vale prevenir que curar voy a hacer prueba-error sistema prueba-error en la celebración de vistas telemáticas y con toda esta guía de buenas prácticas recuerdo que celebré medidas cautelares como primera vista telemática y cual fue mi sorpresa cuando todo funcionó excepcionalmente bien menos el sistema y es que era incompatible o relativamente incompatible el sistema Webex que es el que utilizamos en Cataluña para celebración de vistas telemáticas con Arconte de forma que en la sala de vistas en algún momento colisionaban y se disparaba una alarma una alarma que era insoportable y que por lo tanto impedía de facto continuar con la con la vista telemática entonces era esta incompatibilidad la que al final me llevó a dejar de celebrar vistas telemáticas salvo criterio imprescindible por lo tanto no porque la tecnología no fuera apta sino porque en el caso concreto no se había materializado de forma óptima o eficiente y fue una pena porque yo pude comprobar que tomando declaración a los testigos así en una pantalla era relativamente fácil verificar si estaban tratando de ser influidos porque vosotros lo sabéis cuando alguien lee el texto de una pantalla se ve claramente en la mirada y además puedes poner al testigo en primera línea en un televisor relativamente grande y si le están mandando un whatsapp bueno o le están haciendo señas o leyendo en pantalla claro es que se ve se nota enseguida por lo tanto el punto el foco en el que habíamos puesto la dificultad resultó ser el menos importante en cambio algo tan sencillo como la compatibilidad entre dos medios informáticos fue el detonante que me llevó a tratar de reducir pero sin duda mi experiencia fue muy buena a salvo posibles problemas de conexión de las partes también me pasó que algunos abogados desaparecían y aparecían y claro yo no tenía forma de controlar si la desconexión era causal o accidental entonces bueno pero celebré bastante de los 40 o 50 perfectamente y la verdad que fueron un éxito a salvo estos pequeños problemas bueno está claro que es un camino imparable que tiene muchos beneficios para las partes y yo creo que iremos viéndolo cada vez más y cada vez mejor porque la tecnología las conexiones todo esto va a mejorar esta es ya la última pregunta pero no podemos dejar en una escuela de formación jurídica en ESADE el preguntaros qué formación o qué capacidades creéis que debe incorporar el abogado desde las diferentes perspectivas desde el abogado de empresa el abogado de despacho y la propia judicatura qué competencias habilidades y conocimientos creéis que debe incorporar como ya parte de la profesión y no como algo extra para poder ejercer mejor esta profesión dentro del mundo jurídico Ana yo creo que nuestra profesión siempre estamos aprendiendo es continuo hay que estar formándose continuamente en todo en nueva nueva legislación nuevos procedimientos cambios etcétera etcétera si no estás perdido es tan cambiante nuestro entorno que estamos en constante formación y simplemente hay que acudir a lo que ahora mismo puede ser nuestro mayor déficit que es formación en temas de legal tech en acostumbrarnos a este tipo de procesos etcétera es un esfuerzo por supuesto es un esfuerzo porque no es lo habitual nosotros estamos muy cómodos pues viviendo reyes etcétera etcétera y estamos más incómodos pues accediendo a sistemas o conociendo que es el blockchain o estudiando como se tal no digo que tengamos que programar nada pero sí que tiene que haber una pequeña simbiosis con todo lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías abracerlas y admitirlas como algo natural y como lo estamos haciendo en nuestras vidas pues tampoco es tan tan difícil y en definitiva hay que hacer un cambio de mentalidad y descubrir las bondades de las nuevas tecnologías y aplicarlas y decir oye pues mira esto es una maravilla no me está quitando mi parcela sino que como decía Joaquín encuentro la sentencia que necesito con un clic y tengo que aprender a buscar sentencias en el Google de los de las de las bases de datos esa es mi 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 lección aprendida además ahora mismo hay muchos profesionales hay muchísimas formas de de acceder a estas a esta a esta formación y creo que nos hace estar pues al día y creo que es fundamental Joaquín bueno oyendo a Ana pensaba en los despachos de abogados desde luego el técnico informático es fundamental es absolutamente fundamental continuamente te está actualizando programas te está diciendo en fin los avances que se van produciendo por lo tanto estamos en constante aprendizaje en constante aprendizaje se producen constantemente pues evoluciones en las aplicaciones hay también los sistemas estos de expediente en el que los propios clientes tienen acceso al expediente electrónico en el que tú vas tramitando sus asuntos y pueden tener acceso a los escritos que presentas a las resoluciones judiciales que se producen a los informes etcétera por tanto desde el punto de vista formativo los despachos de abogados digamos bueno tenemos un poco la suerte de tener informáticos digamos que están ahí trabajando codo con codo con nosotros y enseñándonos un poco pues a manejar toda la inmensa gama de productos informáticos que hay hombre no los compramos todos quiere decir que los que tenemos pues los vamos actualizando ¿no? y desde el punto de vista digamos más amplio de lo que es la administración de justicia yo creo y en eso Yolanda me corregirá yo creo que los anteproyectos de eficiencia procesal de digitalización etcétera ya contienen programas de formación para funcionarios para letras de administración de justicia y por otra parte desde el punto de vista ya del consejo general del poder judicial y de la formación de jueces y magistrados precisamente yo creo que la carrera judicial uno de los uno de los servicios que presta el consejo que tiene mejor valoración precisamente es de la formación que tiene una que tiene una dotación presupuestaria dentro del consejo muy potente y que bueno y que constantemente constantemente tanto a nivel estatal como a nivel de comunidades autónomas está dando formación a jueces y magistrados entonces bueno pues esto sería cuestión también un poco de quizá en los programas formativos de jueces y magistrados introducir más formación tecnológica más formación que permita a los jueces pues manejar con más comodidad digamos este tipo de este tipo de instrumentos que están como digo pues a la orden del día Yolanda Sí Joaquín totalmente de acuerdo de hecho en este grupo de investigación con el que me ha presentado Eugenia yo dirigí el grupo de investigación del grupo de la parte de formación del consejo general de poder judicial sobre blockchain smart contracts y nuevas tecnologías y cuando se ofertó el curso que exponía las conclusiones del grupo de investigación es que la demanda fue masiva es que los compañeros y compañeras todos querían conocer de moto propio que es el blockchain los smart contracts el impacto de las nuevas tecnologías en el proceso o sea se hicieron dos cursos en el año yo creo 2018-2019 y los dos fueron un éxito luego se interrumpió por la pandemia esperemos poder retomarlo a partir del año que viene asimismo en la escuela judicial dentro del programa de formación para jueces que acaban de aprobar recién aprobados ya llevan dos años implementando también durante 15 días un curso sobre nuevas tecnologías entonces desde el punto de vista de la cultura general o interés por conocer lo que suponen y lo que implican es elevadísimo cuestión distinta es en el momento en el que se implementan en las tareas del día a día y a lo mejor no son tan óptimos los resultados como los jueces pudieran esperar un poco en la línea de lo que yo explicaba de las vistas telemáticas si el juez tiene mucha ilusión hace el sistema prueba-error y hay un número aunque sea no muy alto pero significativo de errores ante la tesitura al poder hacerlo presencialmente pues se odia un poco por lo fácil porque no hay muchos recursos ni de tiempo ni de dinero ni de posibilidad de suspender y volver a retomar pero sin duda yo auguro mucho interés por parte de la carrera porque al final son mentes inquietas yo creo que el que quiere ser juez quiere estudiar el derecho aplicarlo resolver el caso y además con total imparcialidad por lo tanto todo lo que sea aprender y superarse seguro va a estar ahí Bueno pues cerramos aquí la ronda de preguntas no puedo dejar de mencionar que en SADE tenemos un curso de Legal Tech certificado profesional en la era digital conjuntamente SADE con el MIT totalmente enfocado pues a la profesión legal y Cristina abrimos el turno de preguntas del público Pues muchas gracias Eugenia ha habido varias preguntas alguna yo creo que ya se ha respondido a lo largo de la charla hay una bueno que plantea en relación con el tema de la despolitización de asuntos sometidos a los tribunales dice que muchas cosas dice este asistente en muchas ocasiones y debido a la gran influencia y repercusión de los medios de comunicación e información casi inmediata sobre asuntos judicializados ¿cómo se puede deslindar la justicia auténtica de los juicios paralelos? Es un tema que no es directamente vinculado con la digitalización pero bueno como se ha sacado el tema de la politización ¿cómo deslindar la justicia auténtica de los juicios paralelos en medios? No sé si Joaquín o Yolanda queréis decir algo al respecto Bueno, yo esto es un poco bueno, no sé es muy difícil ¿no? porque constantemente las tertulias radiofónicas o televisivas como quiera que la justicia desgraciadamente está en el centro del debate político en este país parece que todo acaba en la política pues es inevitable ¿no? es inevitable que surjan digamos discusiones paralelos ¿no? Hay una cosa sin embargo que a mí sí que creo que se podría mejorar ¿no? y es el tema de que mientras la justicia está trabajando y antes de dictarse la sentencia puede haber debate se pueden manifestar opiniones pero una vez que se ha dictado sentencia yo creo que debería haber una especie como de compromiso de decir bueno, la justicia ha hablado y hemos terminado ya el debate lo que no puede ser es que se haya dictado una sentencia y que continúe el debate y entonces se empiecen a decir se empiecen a meter con el juez porque si el juez es de derechas o de izquierdas o sea eso es algo que quizás se podría digamos o se debería ¿no? se debería mejor dicho pues cortar ¿no? es decir bueno hay que acatar lo que dicen los tribunales podrás estar de acuerdo o no pero hay que acatarlo y hay que cerrar el debate yo creo que por ahí hay otra bueno no sé si Yolanda quiere añadir algo o Ana sí yo quiero añadir porque el tema de la politización de la justicia yo personalmente mi opinión es que tiene más impacto desde el punto de vista de la opinión de los terceros es decir sea la ciudadanía sean determinados líderes o partidos políticos respecto de las opiniones del juez que en relación a la importancia que tiene para el juez lo que se diga desde el exterior me explico yo creo que ante un tema muy polémico el juez que está preparado para resolver porque ha pasado una media de cinco años preparando la oposición y dos de formación entre la escuela judicial y las prácticas lleva al menos una media de siete años preparándose para impartir justicia cuando tiene un caso y es muy mediático se aísla pero por una cuestión natural porque si el juez suele estar solo en la resolución y sabe que debe estar solo para prescindir de los inputs sin duda esto es lo que va a hacer hablo como como norma general claro yo no puedo entrar a valorar pequeños casos o casos muy concretos pero por regla general el actuar y el proceder del juez es así con un aislamiento del entorno claro una vez dictada la resolución pues la libertad de opinión está ahí libertad de opinión libertad de expresión y como dice el tribunal constitucional los límites empiezan pues donde empieza el respeto a los derechos del tercero una cosa es criticar desde el respeto una resolución judicial que puede ser hasta interesante para el profesor sobre la sociedad y otra distinta es afectar la esfera individual del juez con injurias calumnias o cuestiones semejantes que ya son de índole delictiva otra cuestión que nos plantea una asistente dice que está claro el tema de la politización de la falta de inversiones están claras las iniciativas y el papel dinamizador de los jueces todo eso está claro pero ¿quién ha de poner el cascabel al gato? ¿quién debe poner en marcha ya una iniciativa que funcione? ¿a quién corresponde ese pistoletazo de salida? no sé qué quiere responder a esto bueno yo creo que corresponde al ministerio que es el que tiene los recursos económicos al final son los políticos los que deciden a qué se destina los presupuestos generales y las partidas de inversión ¿está previsto de todas zonas para la tranquilidad de los asistentes? ¿está previsto en el plan justicia 2030 y hay supuestamente hay una ingente cantidad de dinero que puede ir dedicada a la administración de justicia? esperemos que se cumpla este es el deseo y que realmente se implementen las medidas que sobre el papel son eficientes yo he leído he tenido ocasión de leer con detenimiento los anteproyectos y las medidas son eficientes ahora tienen que ser puestas en prácticas y ser reales verlas desde la realidad del funcionamiento de los juzgados y que esto sea perceptible también para los justiciables ¿no? Sí acordaos que en un momento determinado os he comentado que el 60% del presupuesto en materia de justicia lo ponen las comunidades autónomas entonces bueno pues es eso es decir yo creo que sobre el papel el plan justicia 2030 los anteproyectos de eficiencia están ahí todos los que nos hemos acercado de una manera u otra digamos a estos temas estamos de acuerdo en que hay que ir por ese camino pero los señores políticos tienen que dejar de hacer política en el ámbito de la justicia lo que decíamos al principio ¿no? y hay que haber una coordinación que es lo que reivindicaba Ana para que realmente pues haya un plan digamos cohesionado entre todo el Estado para poder poner la justicia pues al orden vamos al día que es lo que lo que estamos necesitando lo que estamos necesitando de una manera urgente además Ana hablaba también de liderazgo y de la falta de una estrategia global que es lo que se echa en falta bueno pues igual que las empresas grandes o pequeñas tienen su estrategia de negocio a lo mejor la administración de justicia debería tener una estrategia global para abordar estos temas de una forma más coordinada una pregunta también que nos llega es aparte del modelo estonio si existe algún otro modelo a lo mejor menos inexótico que el modelo estonio que tengamos cerca y que sea bueno pues que podamos asumir como una referencia para el desarrollo de nuestro propio modelo de agilidad y eficiencia ¿conocéis alguno? Yo no la verdad o sea de todas formas los procesos judiciales simplificando mucho son siempre lo mismo es igual alguien que pide una cosa otro que se opone una prueba y una sentencia o sea a partir de ahí el modelo el modelo no puede cambiar mucho puede ser más eficiente puede ser más rápido puede ser más garantista pero al final es eso no es otra cosa entonces bueno le podemos llamar estonio le podemos llamar como queráis pero un juicio es un juicio y es alegaciones prueba y conclusiones y se teca otra pregunta que nos llega también es si este tipo de juicios de vistas telemáticas serían aplicables en particular tiene interés esta asistente a los asuntos de familia se pueden hacer vistas telemáticas en temas de familia o tiene alguna particularidad que impide ese tipo de celebración sí de hecho se han hecho se han celebrado vistas de familia claro hay pruebas como el reconocimiento del menor que pudieran ser más comprometidas por la forma de llevarlas a cabo pero en general la vista en sí con la presencia de los adultos yo entiendo que sí porque además sería otra circunstancia que no hemos comentado y es que el problema de la publicidad es decir las vistas son públicas ¿qué ocurre cuando las celebramos por vía telemática? dar entrada en el sistema informático un número indeterminado de participantes que no sabemos ni quiénes son ni lo que están haciendo pues generó mucho recelo entre los compañeros de forma que en un primer momento se otó por restringir la asistencia del público y finalmente se pedía a las partes un listado de quiénes querían asistir para verificar pues que tuvieran algún tipo de interés aunque es cierto que este punto colisionaba con la norma legal las vistas son públicas y no se discrimina quien entra salvo que haya un motivo justificado eso fue otro gran problema así de las vistas telemáticas lo que ocurre perdona Yolanda lo que ocurre es que también en las vistas presenciales los aforos también son limitados es decir por mucho que sean públicas pero no puede entrar todo el mundo yo me acuerdo cuando estaba en el consejo que se estaba celebrando en la casa de enfrente en el tribunal supremo los juicios del Prusés y había unas colas inmensas y no todo el mundo podía entrar a verlo bueno pues quiero decir que también puede establecerse en los aforos telemáticos digamos una limitación pues pueden conectarse 50 personas bueno pues los primeros 50 que lo pidan o digamos o que los abogados presenten un listado en fin yo creo que eso que eso puede 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 hacerse en cuanto a los temas es verdad en los temas de familia hay temas que son un poquito más delicados desde el punto de vista humano desde el punto de vista de la sensibilidad yo no lo sé claro porque no me dedico al derecho de familia y bueno pero yo creo recordando un poco mis tiempos en activo yo creo que la inmediación en esos temas el ver la cara de los progenitores el ver la cara de los hijos yo creo que tiene un plus yo creo que es importante y eso se pierde en el ámbito online se pierde claramente muy bien Eugenia no sé si tienes alguna cuestión más o ya estamos llegando al final del tiempo previsto pues no solo que esperamos que con Cristina cada vez que llega un nuevo encuentro nos planteamos si por fin lo podemos hacer presencial o no la verdad es que insospechadamente jamás Cristina nos hubiésemos imaginado que tendríamos tantas sesiones online y de verdad que esperamos de todo corazón poderos ver en el próximo encuentro de manera presencial que yo creo que sería si todo va bien lo más oportuno y nada dar las gracias a los ponentes y a los asistentes la verdad es que es un placer escucharos en un tema que está en el candelero y que desde luego hay que agarrar el toro por los cuernos y empezar a hacer cosas para esta modernización de la justicia y que podamos tener otro debate diciendo que ya se han hecho muchas cosas y se han cambiado muchas cosas muchas gracias a todos yo también para terminar simplemente recordar que la crónica de esta sesión se publicará en los próximos días en el diario La Ley noticias jurídicas puede también tener no lo sé en el suplemento legal de cinco días se ha grabado la sesión con lo cual el que no haya podido o la que no haya podido asistir tendrá acceso a la grabación colgaremos también en YouTube mínimamente editado el vídeo y luego hemos mencionado vamos lo he mencionado yo en particular porque me parecía oportuno el informe del observatorio de la actividad de la justicia que es gratuito y que el que quiera consultarlo está en la página web de la fundación se puede descargar sin ningún coste y nada más bueno el libro de Richard Saskin que se ha mencionado tanto está editado en español por World's Club y también lo puede ese ya no es gratuito pero bueno el que le interese leerlo en español pues lo tiene también lo tiene también disponible y nada más muchísimas gracias el próximo trimestre todavía no sé de qué hablaremos pero esperemos Eugenia que podamos hacer la sesión presencial porque ya la verdad es que nos hace mucha falta el contacto humano con los asistentes y con los ponentes muchas gracias a todos y hasta el próximo encuentro profesional y hasta el próximo